¿Qué no va a dar esa idea paritaria? No, por ahora sigue estancada, bueno, estamos esperando qué es lo que van a hacer nuestros paritarios adentro. Bueno, sabemos que la negociación está trabada, hasta ahora tenemos el 8% que quiere dar CAFI y de federación no tenemos nada. Bueno, nosotros sabemos que estamos sujetos a lo que salga de la reunión que va a mantener nuevamente el gobernador el día martes. Creemos que el día final para la cosecha es el día miércoles que viene, que seguramente va a ser cuando lo citen. Y bueno, ahí sí, si no hay una solución ahí ya empezaremos con la medida de fuerza. ¿Qué va a hacer no levantar la cosecha? No, desde el día lunes ya estábamos recorriendo la chacra y no dejamos cosechar a nadie. Si esto, el día lunes quieren largar la cosecha de alguna empresa acá en particular en Roca, no la va a poder levantar porque no la vamos a dejar. Ya está esa medida, o sea, lo que vamos a esperar es ver qué soluciones la encontramos el día miércoles que viene. Si es que hoy no se avanza y bueno, empezaremos con la medida de fuerza el día miércoles ya firme sobre la ruta.